Oscar de la Chans Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy contigo aquí No me dejes en un lugar que soy para ti Me siento contento porque estoy contigo aquí No me dejes en un lugar que soy para ti Como suena vaya La raza San José del Carmen Sorra Sorra Y así se baila primito Uno sale es poco así sí señor La raza San José del Carmen Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las tencé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las tencé Ah Muy lejos caminé y al fin yo te fui a buscar Bueno Buscaminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar morir Buscaminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las venucé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las venucé ¡Bien! ¡Apanito! Queremos ver a toda la raza bailando en esta noche Mi raza de San Miguel Contentísimo la música de los Ávila Programa ¡Tres! ¡Vamos arriba, compadre! Avíte ese rebotillo pa' que la raza baile sabrosito en esta noche, compadre ¡Dice! ¡Vamos a la producción! ¡Oh! 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 ¡Sabor! ¡No se sumase, se sumase! Los amigos de San Miguel Los ávila, los puyos de pesquitos ¡Muévala! ¡A los amigos de Alejo! ¡Luis Muñoz! ¡Ay, con la canción que yo les llamo la muerte! ¡Sabor Padre en esa partida! ¡A los amigos de Alejo! ¡Ay, los rojos de Nogalitos de la Cruz de Salud, compadre! ¡A los amigos de Alejo! ¡La mano se vaya a quedar dormido, Juanillo! ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo, raza! ¡Órale! ¡A la mano se vaya a quedar dormido, Juanillo! ¡A los amigos de Alejo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡A la mano se va a quedar dormido, Juanillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!